Narciso ha comprado en las rebajas dos pantalones y tres camisetas por... por 169 euros. ¿Cuál era el precio de cada artículo? Sabiendo que un pantalón costaba el doble que una camiseta. Pues entonces a las camisetas le vamos a poner X. Y como un pantalón cuesta el doble, el pantalón costará dos X. ¿Vale? Entonces te dice que ha comprado dos pantalones, sería 2 por 2X y... tres camisetas. Tres por X. Y eso da 161. Y ya está, queda. 4X más 3X, 7X igual a 161. Y X sería 161 partido 7. Sin calculadora, por favor. 23. O sea que las camisetas valen 23 y los pantalones 2 por 23, 46.